La noche es azul llena de estrellas La brisa es invernal, quiere nevar Difícil es creer que no estés junto a mí como ayer Y pensar que tu adiós nunca podré concebir Invierno es azul triste, muy triste Azul es el color de sol No hay calor más perdido que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul Difícil es creer que no estés junto a mí Como ayer y pensar que tu adiós nunca podré concebir Invierno es azul triste, muy triste Azul es el color de sol No hay calor más perdido que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul No hay calor más perdido que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul Ay, nunca sentí invierno azul No hay calor más perdido que el calor que en tus brazos sentí No hay calor más perdido que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul No hay calor más perdido que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul No hay calor más perdido que el calor que en tus brazos sentí Ay, nunca sentí invierno azul